Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Previo a su segundo informe legislativo El cual será el próximo 12 de octubre La senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa Precisó que ha insistido con el gobierno federal En la necesidad de reordenar las finanzas públicas estatales Toda vez que los adeudos a proveedores y la deuda estructural Impiden el avance económico de Michoacán Mientras se está investigando a dónde se fue el dinero Los proveedores, muchos de ellos que aún mantienen muchas familias Necesitan ser escuchados y necesitan también ser considerados en el pago como proveedores En rueda de prensa la senadora señaló la necesidad de transparentar el destino de los recursos Y evitar que la ciudadanía pague más impuestos Nosotros hemos pedido que primero traigan la lana que se llevaron Que transparenten en dónde están los que se llevaron el dinero Y podríamos pues hablar de otras cosas Pero volver a pedirle a los michoacanos que paguen tenencia Que sigan pagando Nos parece que es injusto En cuanto al proceso electoral que recién arrancó La senadora Calderón Hinojosa Dijo que los ciudadanos tienen que tener toda la certidumbre Sobre la imparcialidad de los órganos electorales Luego de la rueda de prensa La legisladora acompañada por un equipo de jóvenes Acudió a la avenida Camelinas de Morelia Para invitar a la población a su informe Que se realizará el próximo 12 de octubre En el Palacio del Arte Para Cuesar TV, Fátima Miranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!